La situación epidemiológica de Pinamar realmente nos tiene preocupados y ocupados, por eso estamos en contacto con Sofía Bastón, sella es infectóloga de nuestro hospital. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, mira, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Sofía, tenemos los números de hoy, hasta ayer teníamos 144 casos activos en Pinamar, ¿cuál es la situación de hoy? Sí, en el día de hoy tenemos 149 casos activos, se otorgaron 5 altos y tenemos pendiente 48 resultados del día de ayer. ¿Vos sabés que según informaban en el día de ayer había 5, había que aguardar 5 resultados nada más? Ahora nos decís que son 48, hay 43 personas que fueron a hisoparse en el día de ayer. Sí, 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 como suele ser los días lunes, lo que venimos teniendo en las últimas semanas es un día de bastantes casos que van a hisoparse en el centro de jubilados, la demanda es espontánea y algunos son derivados, suele ser el lunes o los días de más. Con el nuevo protocolo de determinación del coronavirus, con este protocolo clínico que tienen que determinar los médicos, ¿en el día de ayer hubo algún positivo? Sí, de estos casos activos que contamos, 10 de ellos fueron considerados positivos por el criterio clínico epidemiológico, ¿sí? Sí, eso es, sin tomarles muestras. Desde el viernes en provincia adhirió al protocolo de nación y desde esa fecha nosotros las personas que son casos, que son contactos estrechos, ¿sí? De casos positivos y empiezan con sintomatología, no se les, con sintomatología compatible con coronavirus, ¿no? No se les toma más la muestra y se los considera como positivos, debiendo cumplir con todos los recaudos y todos los cuidados y se realiza el seguimiento, al igual que a los otros pacientes, ¿sí bien? Se notifica el sistema, todo, igual. Vos sos infectóloga y sos pediatra y la verdad que en estos números que van facilitando no dicen a quién corresponde estos positivos, o sea, cuál es la franja de edad que están padeciendo la enfermedad. ¿Hay muchos niños con COVID? No, son muy pocos los niños, ¿sí? A diferencia de otros virus respiratorios, los coronavirus en la edad pediátrica pasan de forma desapercibida, ¿sí? O con síntomas muy, muy leves, ¿sí? Sí, entonces, en esta situación, la verdad que las pediatras hemos tenido dentro de todo suerte porque los niños no se ven afectados. A nivel país, son muy pocos los casos y a nivel local también. Nosotros consideramos a los menores de 15 años que tenemos el seguimiento y serán menos del 5% de los casos. Sobre 1.229 hisopados, al día de hoy son 539 los que han dado positivo. Este número indica que estamos prácticamente en el 50% de los hisopados positivos. Como infectóloga, ¿este es un número muy alto? ¿Es un número promedio que se repite en otras ciudades? Sí, es un buen número, ¿sí? Porque cuando uno estudia una patología, no tenemos que tener ni muchos, ni una tasa muy alta de positivo porque eso significa que se nos están pasando algunos, ni muy baja porque significa que estamos gastando de manera inadecuada el recurso. En Dinamarca tenemos casi 44% del índice de positividad. En Nación, el índice llega casi al 50%, 49%. Habrá bastante bien de la modalidad de estudio que estamos haciendo. Perdón, Sofía, es muy importante lo que estamos diciendo y en este momento te empezamos a escuchar mal. Te pido disculpas, ¿podemos acomodar nuevamente el teléfono y te pedimos si nos podés repetir esta información? Sí, no hay problema. A ver si ahí podemos escuchar un poco mejor. Sí, ahí se escucha bien. Ahí sí, a ver, decinos, perdón. Sí, no hay problema. Sí, nosotros en Dinamarca tenemos el índice de positividad en 43,8%, ¿sí? Es un valor que es bastante aceptable, puesto que nosotros, cuando uno estudia una enfermedad, no tenés que tener un índice de positividad muy alto, ¿sí? Porque eso implicaría que quizás se te está escapando algún caso. Ni muy bajo, porque también tiene chica que está como gastando inadecuadamente los recursos, ¿sí? Como que uno no está estudiando bien los casos que hay que estudiar, ¿sí? En este caso serían pocos hisopados. No, tendría que ser muchos hisopados de más. Ah, ok, perfecto. O, y si a vos te da muy alto el porcentaje, es el que estás haciendo pocos hisopados. Perfecto, ok. Sí. Bien. Y en nuestra localidad los valores son los que uno esperaría, ¿sí? La cantidad de muestras con el índice de positividad es una experiencia y está de manera muy similar a lo que tenemos a nivel de Nación, ¿sí? Que los valores del día de hoy son los índices de positividad de 48,7% y en esta tierra casi el 50% que estamos bastante bien. En el mes de julio, cuando comenzó a crecer esta curva, pensamos que hemos llegado al máximo y estábamos en 80 casos, 90, y estábamos bastante asustados. Hoy nos decís 149 positivos y 48 en estudio. ¿Cuándo se empieza a aplanar la curva? Sí, en realidad el aplanamiento, nosotros ya tenemos, estamos entrando en una, en un momento de estabilidad en la curva, lo que uno ve es la duplicación de casos, ¿sí? Por semana, y nosotros estamos ya llegando a tener la cantidad de días de duplicación que nos hace pensar que ya estamos entrando en la meseta de la curva, en lo que decimos el aplanamiento, ¿sí? Bien. Esto significa que no hay que relajarse, muy por el contrario. No, por supuesto que no. Nosotros, al día de hoy, lo único que tenemos para hacer es cuidarnos, ¿sí? Mantener la distancia social, ¿sí? Usar el tapabocas cuando estamos fuera de nuestras casas, mantener una adecuada higiene de manos, ¿sí? Y acomodarnos constantemente el tapabocas, ¿sí? Recordemos que siempre el tapabocas en la parte de afuera es la parte más contaminada, ¿sí? Entonces, eso tratar también de tener este cuidado, ¿sí? Y tratar de disminuir al máximo posible todo lo que sea el contacto con otras personas, ¿sí? Lo que sí hemos visto tanto acá como en otras localidades de la región, que en la mayoría de los casos se dan por las visitas, ¿sí? Por compartir las infusiones, el mate, ¿sí? Entonces, tratar de... Si hacemos... Si compartimos momentos con la familia y todo, tratar de cada cual utilizar sus utensilios, ¿sí? Higienizar bien todas las cosas. En el caso de algunos jóvenes que practican algún deporte, ¿sí? No compartir las botellas de agua para la hidratación, que parece algo medio tonto esto que estoy diciendo, pero bueno, es algo que uno ve y presencia y se detecta. Ayer trascendió en algunos medios que había 12 personas aisladas por haber participado en una ronda de mate donde uno dio positivo. ¿Esto fue así? Sí, no sé bien si es aquí 12 personas, pero sí es algo que vemos. No es algo... Si vos me lo decís, te lo puedo creer completamente, porque sí. Si es algo que vemos, que se hacen visitas en las casas, uno puede salir. Lo mejor es salir. Tampoco uno quedarse en la casa. Nosotros tenemos la posibilidad y la gran ventaja de vivir en una localidad que tenemos un montón de verdes para recorrer, para estar. Y yo no digo que nos tenemos que quedar en casa, pero sí salir a lugares abiertos, ¿sí? Aprovechar, aprovechar que tenemos la naturaleza a nuestra disposición, y recorrer, y tratar de estar obviamente separados de la gente, no ir a lugares donde haya mucha aglomeración y montonamiento, y no, aprovechar y recorrer. Sofía, te agradecemos muchísimo este contacto. No, por favor. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Sofía Baston, se dice infectóloga, trabaja en el hospital de nuestra ciudad, y estamos hablando de esta nueva determinación de coronavirus con el examen clínico de un médico y también el aumento de casos. Asegura que estaríamos llegando aplanando la curva de contagios con hoy 149 casos activos en nuestra ciudad. Nos vamos a una pausa y enseguida tenemos más tele en nosotros.